y voy quiero que chico estamos activos por aquí de regreso o un nuevo vídeo chico el día de hoy sale lo que es la torre de asas en donde vamos a conseguir yo prácticamente lo que es la bufanda obviamente tribal y algunas cositas más como un evento de recarga por antes de comenzar recuerda dejar tu mega light y que vamos a ver qué tal este nuevo evento web y cuando chicos vamos a ver qué tal este evento vamos a ver con cuánto se consigue esta bufanda creo que está bastante fácil ya que este evento es el 1 600 o 500 2 de por ahí como coloque lavabo es la barba estaba como 800 pero bueno aquí la tenemos la bufanda atribar uy que este evento la verdad cuando estamos fan de que tanta exclusiva ya se le va la exclusividad pero bueno vamos a empezar este evento estará disponible para obviamente bastante día vamos a tener hasta el día 20 de enero para conseguir esta nueva bufanda y obviamente este evento funciona la siguiente manera ya saben esto es todo red de rey prácticamente y aquí lo que tenemos que dar el giro de 10 y giro en descuento no prácticamente la fila no vamos a tener descuento fila y giro de 10 así que ojito comentó yo recomiendo normalmente el descuento en un 20 por ciento pero bueno vamos a dar el giro hasta desbloquear lo que han dado y saliendo la llave vamos a ver vamos a ver qué tal web está el otro diamante como a ver si me la saco vamos a confirmar y vamos a ver ahí está confirmado y vamos al siguiente candado ojo y aquí 150 ojito creo que no está tan complicado vamos a darle a la siguiente fila y vamos a ver yo creo que sí que hay que tratar como alguno no sé se puede decir uy son 150 300 ya no me daría ahí ya no me daría ahí pero me quedan 150 entonces me encantaría y avanzaría bastante rápido vamos a dar un giro de 150 vamos vamos dame la llavecita nada hemos volteado a fila de 55 55 y te la llevaría la verdad creo que en 55 te la llevaría te la llevaría en 55 garena en 55 es que es que porque este evento de la verdad es bastante fácil pero yo recomiendo chicos los giros de fila la verdad así como pueden ver creo que recargar y ahí ya la vamos a conseguir ya con dos giros más y creo que chicos si tú quieres que yo te ayude obviamente hasta calceta bufanda mañana pásate por mi directo mañana que va a dar el 15 horas regalando esta bufanda para que tú te la puedas llevar bastante fácil yo puedo entrar a tu cuenta para que tú la pueda obtener no así que bueno ya saben cómo funciona este evento muy sencillo pero que les haya quien mayor provecho pero también no se me olvida algo que llega también esta recarga del asesino también que llegue el día de hoy así que vamos a tener lo que es estos fonditos que no se ven nada mar y también tenemos esta mochila más o menos no está nada más poco tan nada mar tenemos a la level 1 por aquí está cool y tenemos la de verlo no está mal no está mal está pasable está pasable a las otro evento de mochila de recarga así que eso lo que llega el día de hoy dime en los comentarios y mañana está a pasar por mi directo porque voy a ayudar bastante personas a casa esta bufanda porque mi deber es ayudar a la comunidad cada día más y lo que son gente fiel por aquí mis seguidores comenten hasta ayudando a la comunidad así que mañana te espero por directo porque de que te vale ser grande y no ayudar a tu comunidad así que chico nada que pasen bonito noche hasta la próxima chao chao